... Lérida con sus calles y plazas engalanadas recibe cordialmente al generalísimo que llega procedente de Oliana. A continuación inaugura en la Rambla de Aragón las dependencias del Colegio Menor de San Anastasio, del Frente de Juventudes. Después de unas palabras de salutación pronunciadas por el gobernador civil, señor Fernández Galar, Franco se dirige a los leridanos y al hablarles de las obras inauguradas que aumentarán el bienestar y multiplicarán la producción, les recuerda que todo esto es posible porque en España existe una política, no la vieja de granjerías, sino la gran política al servicio de la nación. Gracias por ver el video.